Actualizar la situación de Sri Lanka después de su aventura agroecológica De eso quiero hablar, pero es bastante... A ver, lo voy a tratar de resumir en 3 minutos 7 y 10, va a ver si me duro 3 minutos El presidente de Sri Lanka decidió el año pasado que iban a instaurar la agroecología por decreto en Sri Lanka Por la influencia de un personaje absolutamente infecto, dañino, perjudicial, tóxico, mentiroso, charlatanesco Y negociante del miedo porque tiene una millonada Se llama Bandana Shiva y que es considerada una ecofeminista muy importante Se presenta como física nuclear cuando no lo es Estudió filosofía e hizo una tesis sobre su visión filosófica de la física nuclear Y entonces ya creía que es física nuclear Es como si yo escribiera un artículo sobre los agujeros negros y creo que soy cosmólogo Yo escribo artículos sobre agujeros negros pero no soy cosmólogo Bueno, el hecho real es que lo que decidieron fue que todo iba a ser natural Que no iban a utilizar fertilizantes, que no iban a utilizar pesticidas Sri Lanka es un país que entre otras cosas sobrevive gracias a la exportación de productos agrícolas De buena calidad y es un país autosuficiente, es decir, no tiene hambre Puede tener desnutrición en las capas más bajas de la sociedad pero no tiene hambre No tiene hambre como la que concebíamos en el pasado Entonces al cabo de un año de un ciclo agrícola esto fue un desastre Se perdieron grandes cantidades de cosechas por la falta de pesticidas O sea, porque no se controlaron las plagas ni de insectos, ni de animales de otro tipo Ni de hongos, ni de mala hierba Ni de todo aquello que se come lo que plantamos Que es una guerra que el ser humano tiene puesta con el medio natural Desde que plantó su primera pequeñísima espiga de trigo Que era como un pasto con unas semillitas pequeñísimas, pequeñísimas Que con los años hemos modificado genéticamente para que sean las semillas de trigo Que hoy tenemos en nuestras bonitas espigas de fotografía Pero también esa modificación genética les desagrada a los puristas Entonces sin pesticidas y sin fertilizantes Pues las cosechas, lo que estaba dándose se perdió mucho Y muchas de las cosechas no se dieron por falta de nutrientes en el suelo Los fertilizantes artificiales fueron el primer elemento para acabar con el hambre Con las hambrunas cotidianas frecuentes, constantes en el planeta Entonces Sri Lanka tiene un problema de ausencia, de falta, de escasez Escasez es la palabra correcta De escasez de alimentos en este momento que ya ha costado el gobierno Ha habido evidentemente movilizaciones de la gente que tiene hambre El hambre es uno de los motores más potentes que tiene desgraciadamente el ser humano Y digo desgraciadamente porque no deberíamos tenernos que mover por el hambre Entonces Sri Lanka está sufriendo una desgracia, una desgracia grande en cuanto a falta de alimentos Una desgracia grande en cuanto a inestabilidad económica Porque si no tienes que llevarte a la boca todo lo demás Todo lo demás es escenografía Hay que pensar que el hambre es algo que puede hacer que te comas a tu familia Y puede sonar brutal todo esto Evidentemente hay gente que no lo hace Pero hay mucha gente que lo ha hecho en las grandes hambrunas Tanto en la del gran salto adelante de China Como en el holo de amor de Rusia Como en los naufragios O como en el famosísimo caso Que yo seguí muy de cerca en su momento Porque traduje uno de los documentales Que se hicieron al respecto De aquel grupo de chicos uruguayos De un equipo de rugby De una universidad católica además Que cayó el avión en los Andes Y tuvieron que sobrevivir pues comiéndose a las personas que habían fallecido Los sobrevivientes pues comiéndose a las personas que habían fallecido En el accidente del avión Hasta que finalmente pues lograron ser localizados meses después El hambre es muy violento Y por eso es una de las cosas principales que debemos tratar de erradicar Sri Lanka tiene un problema Y es un problema gravísimo Y es un problema en el que el mundo va a tener que probablemente entrar A ayudar como se ayuda en los casos de fallas de cosechas De inundaciones o de sequías Que es lo que genera las hambrunas sobre todo Pero esto ha sido una demostración clarísima A ojos de muchas personas menos de los más fanáticos Por supuesto De que las propuestas de la agroecología Absolutamente caprichosas No basadas en ningún estudio científico No basadas en ninguna experiencia No basadas en ningún conocimiento Solamente basadas en la visión místico Bucólico, campestre del planeta Y de la realidad De Bandana Shiva y de sus seguidores Como Eliana Álvarez Buya en México Es un peligro y causa Finalmente cuesta vidas y causa dolor Y causa tragedias que no deberíamos sufrir todavía Eso es lo que está pasando Desafortunadamente en Sri Lanka ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!